Eh, bienvenido o bienvenida a Gold Rush, la fiebre del oro. Vámonos para el pueblo, vamos a hacer lingotes. Y voy a comprar en la tienda algunas cosillas, todavía no sé... Yo creo que la bomba no la voy a comprar porque esta primera temporada, esta primera parcela, no me va a durar muchos días. De hecho, yo creo que ya tengo dinero o casi, para alquilar la segunda parcela. Entonces lo que me interesa es irme cuanto antes a la segunda parcela. No voy a hacer más gastos, voy a ahorrar para alquilar esa segunda parcela cuanto antes. Eh, lo que sí voy a comprar es una garrafa de gasolina y vamos a hacer todos esos lingotes. Nos vemos ahí en el herrero. Vamos al herrero, vamos a hacer unos cuantos lingotes, no todos, siempre siempre me voy a reservar una buena parte de oro para pagar el alquiler de la parcela. Y bueno, porque tampoco quiero estar aquí esperando eternamente para hacer 7 kilos de oro en lingotes, ¿no? Vamos a hacer todos los lingotes que pueda y luego vamos a ir a la tienda a comprar la garrafa de gasolina. Bueno, pues ahí tenemos ya el último lingote que voy a hacer hoy. Ya, a lo mejor ya no hago más lingotes en toda la temporada, ¿eh? Porque estoy pensando que no me interesa hacer tantos lingotes hasta que no mejore algunas habilidades esas de la magnetita, ¿no? De hacer los lingotes con menos costes o con menos pérdida de oro. Así que como ya tengo oro, tengo 4 kilos de oro y ahora mismo 144.000, pero voy a llegar a 200.000 de dinero o más yo creo que no me interesa gastar tanto oro y tanto dinero en hacer lingotes, ¿no? Vamos a aparcar por aquí vamos a vender estos lingotes vamos a ver también el precio del oro es que no sé el precio del oro vamos a verlo aquí está en 42,5 y no sé si va a subir o sea, va a bajar por ahora va bajando, ¿no? y también dependerá de cuando yo vendo oro empezará a bajar también, ¿no? por la ley de oferta y demanda pero no sé si al final de temporada subirá, o sea, no sé si también depende de de la época del año en la que esté el precio de del kilo de oro vamos a vender todos los lingotes y ya tengo 250.000, un cuarto de millón vale, vamos a pasar por la tienda vamos a comprar esa garrafa y vamos a volver a seguir cavando otra cosa es que le he dejado ya el tiempo en x12 porque ya no voy a hacer más compras probablemente en esta primera temporada ya las compras las haré al principio de la segunda temporada y será compra ya de la planta de lavado grande la bomba de agua eléctrica grande esta a lo mejor no la compro la diésel a lo mejor no la compro me compraré directamente la eléctrica esto también lo compraré para la segunda temporada y toda la maquinaria para la planta de lavado grande vamos a comprar una garrafa yo creo que solo me hace falta una esto es muy barato pero es que para qué quiero más si solo tengo ahora mismo la necesidad de una más vamos a pagarla y vámonos yo creo que no me hace falta nada más porque bomba pequeña no me hace falta venga vamos a apagar solamente 10 dólares baratito y vámonos de nuevo para la parcela a seguir cavando lo que pasa que ya cuando llega la parcela a lo mejor lo que hago es dormir y empezar tempranito porque ahora lo que quiero es que pase el tiempo un poquito más rápido para que empiecen a llegar empleados y empezar a contratar empleados vámonos para la parcela nos vemos allí y seguimos cavando ya estamos por aquí lo primero que voy a hacer es llenar la garrafa no he ido a la gasolinera porque pensaba llenarla aquí vamos a llenarla a ver si tengo gasolina para toda la temporada yo me temo que no porque la la excavadora la tengo que rellenar y eso chupará bastante gasolina de aquí del depósito tengo aquí la otra vale vamos a llenar esta se la había olvidado ahí en el suelo y no sé si llevarme ya porque es probable que no me llegue la gasolina ya para el resto de la temporada creo que voy a llenar la excavadora antes de llevarme el depósito móvil allí al pueblo para llenarla otra vez así que nada nos vamos a ir para allá a cavar y después de esta ronda de llenada de cubos tendré que rellenar la excavadora vamos primero aquí a la bomba de aquí aquí voy a dejar una de las dos garrafas y la otra me la llevaré para allá vale esto está al 100% pero de todas formas voy a dejar aquí la garrafa para ir rellenando y quizá deje también el coche voy a dejar el coche aquí ah pero me tengo que llevar un segundo que lo pare si voy a dejar el coche aquí porque así eso me traslado rápidamente aquí con L1 R1 y esta garrafa me la llevaré a pie así relleno aquí también son casi las 3 de la tarde vamos a rellenar aquí y me la llevo para allá bueno lo que pasa es que me tengo a ver si la puedo meter aquí y me la llevo todo si me llevo todo para allá después de esta limpieza haremos ya lo de la magnetita la limpieza de magnetita también esto y luego también después de esta ronda tendré que mover ya la planta de lavado esto vamos a dejarlo bueno vamos a rellenar y vamos a dejarlo por aquí por ahí cerca vamos a poner el cubo ahí para que se llene y el resto de los cubos a ver me los voy a traer para acá bueno lo que pasa es que aquí aquí pero es que claro aquí aquí creo que voy a acabar bueno voy a vaciar voy a sacar los cubos y me quitaré la caja de ahí porque ahí quiero acabar también y luego habrá que mover la planta de lavado móvil también hacia atrás yo creo que me da toda esta tierra que tengo por aquí me llega de sobra para llenar los seis cubos no he comprado más cubos porque ya se puede hacer pesado llenar más de seis cubos seguidos ¿no? cada vez vamos a dejar todo por ahí y esto lo voy a quitar por si por si quito la tierra de por aquí cerca ¿no? y luego para mover la excavadora tendré que meter el coche por aquí detrás enganchar la excavadora y dejar ¿no se engancha aquí? o sea la excavadora no la planta de lavado si no se engancha por aquí y tendré que dejarla caer hacia atrás eso ha sido un fallo la debería haber puesto hacia allá porque luego me iba a resultar más fácil moverla pero bueno ya está hecho ya para la próxima vez que la mueva a lo mejor le doy la vuelta primero habrá que echar la marcha atrás y luego ya veré si le puedo dar la vuelta a ver vamos a arrancar esto y nada se me ha olvidado quizá se me ha olvidado arrancar allí ¿no? vamos a arrancar esto esto me tiene cuando usted llena al 100% esta bomba me tiene que llegar para toda la limpieza esto ¿por dónde era? era por aquí vámonos para allá voy a arrancar aquí también el agua ya está llegando vamos a arrancar ahí y aquí estaba apagada bueno pues ya estamos otra vez en el tajo vamos a acabar un poquito aunque se me va a hacer de noche pronto porque eso lo tengo puesto en por 12 el tiempo y yo creo que ya lo voy a dejar así para que empiecen a llegar empleados a ver hay que darle aquí acabando y a ver qué vista tenía yo para acabar creo que era esta ¿no? creo que era esta sí venga pues vamos a acabar aquí 33% he hecho algo mal he hecho algo mal no sé estaba encendida y la he apagado o algo he hecho mal aquí esto está hay que darle aquí vale ahora sí vamos a ver también cuánta gasolina tengo yo creo que sí que me debe llegar esta gasolina para llenar todos los para llenar todos los cubos aunque me dice combustible bajo pero no se gasta tan rápido si me doy prisa me debería llegar el combustible para todo y luego tengo duda no sé si restauraré la excavadora y la llenaré allí porque luego tengo que traerla hasta aquí y va muy lenta o si traeré hasta aquí el depósito sería mejor traer hasta aquí el depósito de combustible bueno a ver si salen pepitas la verdad es que a mí me gusta mucho usar la excavadora ya veremos luego cuando cambio a la pala la otra se llama pala excavadora esta es excavadora a seca y la otra es la pala con la pala me cuesta más trabajo maniobrar moverme todo eso pero claro cunde más porque cada pala es como si fueran dos de estas me parece no 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 a ver que no pierda tierra me gustaría quitar toda esa tierra que tengo un poquito más lejos pero claro es que ahí cuesta mucho porque si alargas la pala si alarga demasiado el brazo al cerrar la pala se te cae una parte de la arena pero claro que si no ya luego no voy a llegar aquí se ha caído un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito bueno mientras haya luz voy a seguir cavando pero ya son las 4 y media no sé hasta qué hora tendré luz sobre todo porque también está lloviendo y se hace más oscuro así que nada en cuanto no vea bien dormiré y yo creo que ya mañana me llegará un empleado nuevo no 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 la vista no me gusta del todo porque no veo donde estoy cavando bien vamos a ver así bueno ya ha salido el sol y claro ahora al cambiar el ángulo ya no veo aquí me lo temía no me lo temía no me lo temía vamos a ver así ahora sí mucho mejor a ver se puede ver el sol si todavía queda un poquito de luz se cae en la mitad de la tierra cuando acabas demasiado lejos pasa eso que al cerrar la pala se cae en una parte bueno de todas formas estoy pensando que no me interesa apurar ahí porque por ahí tengo que meter el coche así que ya no voy a apurar más para allá bueno pues ya tenemos el primer cubo voy a echar otra pala y voy a cambiarlo vamos rápido vamos a apagar ahí bueno debería haber cambiado no me acorda debería haber apagado en el otro lado solamente vamos a dejarlo aquí vamos a encender aquí casi me caigo y nada vamos a llenar el segundo cubo vamos a intentar ya profundizar a ver si llego al suelo o lo más profundo posible y no he visto ninguna pepita me temo lo peor me temo que ya no van a salir muchas ya van a salir van a salir ¡Suscríbete! 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 Aunque haga todos esos lingotes, todavía creo que no llego. Sobre todo porque, mira, una buena pepita, por hablar, 238 gramos. Perfecto. Yo creo que no llego todavía a alquilar la segunda parcela, porque claro, no es solo alquilarla, hay que comprar toda la maquinaria. Toda o todo lo que pueda, ¿no? Una buena parte, porque en la segunda parcela voy a empezar directamente con la planta de lavado grande, y probablemente, no sé si usaré la excavadora o empezaré ya directamente con la pala. No sé cómo se llama, si es pala excavadora o pala cargadora. Habrá que comprar el camión, la pala y toda la maquinaria, toda la planta de lavado completa, ¿no? No sé cuánto dinero será, además del dinero del alquiler, ¿no? También cuento que los primeros días de la segunda temporada haré el sondeo, ¿no? Con el taladro, y eso me dará mucho oro, o eso espero, ¿no? Hay que contar con eso también. Eso es la sombra, ¿no? Ya se está ocultando el sol detrás de aquella montaña, vamos a llenar este cubo y nos iremos a dormir. Además, así aprovecharé para parar allí la bomba y luego la encenderé cuando empiece por la mañana. La rellenaré a tope, porque esa bomba, claro, como está tanto tiempo encendida, gasta muy rápido la gasolina. La bomba gasta más rápido la gasolina que los generadores eléctricos. Me da la impresión de que gasta más gasolina o que la gasta más rápido. Al final es lo mismo, ¿no? Si gasta más gasolina se gastará más rápido. Tampoco sé si el depósito, supongo que será igual, el depósito de gasolina que tiene la bomba será muy parecido al que tiene el generador pequeñito, porque son del mismo tamaño, ¿no? El generador tiene el mismo tamaño, más o menos, que la bomba, por lo tanto el depósito de gasolina que tiene dentro será muy parecido. A ver cómo vamos. Quedan un par de palas y nos iremos a dormir. A ver cuál es el empleo que me llega mañana. Me puede llegar el de la excavadora o el de la planta de lavamóvil. Uno de esos dos me interesa ya. Los dos me interesa. A ver, ya está lleno, vamos a echar una pala más. Vamos a echar otra. ¿Qué ha pasado? No me diga, qué rápido. Yo pensaba que me iba a durar más, ¿eh? Se me ha acabado el combustible. Bueno, justito porque me ha llegado para llenar este cubo. Pues vamos a dormir. No tengo que parar en la máquina, ya se ha parado sola. Vamos a parar aquí, vamos a parar esto nada más. Dejamos el botón encendido. Esto lo voy a cambiar para dejarlo preparado. Esto lo vamos a dejar aquí, lo llevaré todo junto. Vamos a cargar esto, ¿por qué no? Ha gastado un 66%. Lo que pasa, claro, que esta la voy parando de vez en cuando. Y la de allí no, la de allí está todo el rato encendida, ¿no? Vamos allí. 57%. Pues han gastado más o menos lo mismo. Esta ha gastado más por eso, porque está encendida todo el rato, mientras que aquella la apago de vez en cuando. Bueno, vamos a rellenar. Lo dejamos ya todo preparado. Y no sé si llevarme... Vamos a dormir. Y ya por la mañana, tranquilamente... No sé qué haré, me llevaré. Yo creo que me voy a llevar el depósito de combustible para allá, porque la excavadora ahora mismo está en un sitio que me gusta, no la quiero mover. Vamos a dormir hasta el amanecer. Oferta, bomba diésel... A ver, tierra de mineral, 4,29 metros. Oro ganado, 790 gramos. Y la provisión de alquiler, pues un 30%, si no recuerdo mal. El empleado... Yo creo que no ha llegado todavía. Me habría salido el mensaje, pero lo vamos a mirar. Trabajadores... Esto está mal, no hay 28, ni 18, ni 20. Y lo que vamos a hacer es ir a por el... Depósito de combustible móvil. Vamos a llevarlo para allá. Y vamos a cargar la excavadora. Y así miraré cuánto gasto de ese depósito de combustible móvil al llenar completamente la excavadora. Me suena que gastaba la mitad del depósito de combustible. Un 50%, me suena, eh. Está, el 64 debería quedar 14%. A ver, ahí está, en amarillo. Vamos a enganchar. Aquí se pueden guardar las cosas entre temporada y temporada. Porque al final de la temporada se congela todo. Y si dejan las máquinas al aire libre, se estropean. Todas las piezas que son consumibles se rompen. Si lo dejan fuera de... Ahí al aire libre, ¿no? Se rompen con el frío. Vamos para allá. A ver por dónde se cargaba. Me parece que era por la parte derecha. A ver, o no. No, me parece que era por la izquierda. Pero bueno, lo dejaré aquí, muy cerca. Va a poder llegar también para el otro lado. No sé si voy a llegar, eh. Esto hay que... Esto hay que... Está en muy mal sitio, eh. Cuando pillas la manguera por este lado, se cae al suelo. Voy a pillarla por aquí. No voy a llegar, eh. Sobre todo si está por el otro lado, que es justo lo que me temo. Voy a subirme encima. Ah, pues mira, justo... Pero bueno, está al límite esa manguera, eh. A ver cuánta gasolina se gasta. El depósito de la excavadora es muy grande. Pero también... Se gasta más de lo que yo pensaba. Claro, también se gasta más porque lo tenía en por 12. Al tener el tiempo en por 12... También se va a gastar más gasolina en todo, ¿no? 4%. O sea, que gasta un 60% del depósito. La excavadora completa, ¿no? Voy a reservar un poquito de esta, ¿o no? O rellenamos... Vamos a rellenar aquí. A ver si llega hasta aquí. Me temo ya que hasta aquí no va a llegar. No, hasta ahí no llega. Vale, vamos a colgar la manguera. Y vamos a mover el coche. Vamos a quitarlo de aquí para que no moleste. Vamos a llevarlo para allá donde tengo la bomba. Porque además la bomba hay que encenderla ahora para empezar a acabar. Vamos a dejarlo aquí con el depósito enganchado porque habrá que ir en la siguiente... En el siguiente viaje al pueblo iré a llenar el depósito. Que no sé cuándo será. Porque todavía no lo necesito, lleno. Vamos a encender aquí. Aquí era. Y vamos a seguir cavando. No sé a qué hora llegará el empleado. Todavía no ha llegado. Pero hoy creo que tiene que llegar uno, eh. Vamos a seguir con la tarea. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No, no, no. La verdad es que la mecánica de la excavadora me encanta, además es muy fácil de manejar. Al principio te puedes hacer un poco de lío con los mandos, pero con el mando de la Play es muy muy fácil de manejar. Ahí a la derecha abajo se ve cómo voy moviendo yo los mandos. A ver, pues habrá que ir moviendo. Me gusta meter la pala hasta abajo, abrir bien la pala y pillar ahí todo lo que pueda de abajo. Y tendré que ir moviendo un poquito la excavadora. A ver si lleno este cubo y la muevo un poco. A ver si lleno este cubo. 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 A ver si lleno esto me lo voy a ver si lleno este cubo. A ver si lleno este cubo. A ver si lleno este cubo. A ver si lleno esto me importa. a seguir cavando, aunque bueno, toda esta parte que tengo delante la voy a cavar. Bueno, pues tengo que cambiar el cubo. Vamos a echar eso ahí. Vamos a parar aquí porque la excavadora gasta más combustible de lo que yo pensaba. Me caí para adentro y el problema de esto es que se me va a llenar el cubo. Bueno, aparte del problema que va a ser salir de aquí. A ver, ya casi estoy. Vamos a echar esto ahí. ¿Y qué iba a hacer? Vamos a darle aquí para que siga y voy a mover un poquito para atrás la excavadora. Ya ahí estoy en peligro. Bueno, ya me he caído, pero es que el peligro es que se me caiga la excavadora y tenga que restaurarla, ¿no? Y me puedo caer otra vez. Es que por aquí no puedo subir. A ver si por aquí... A ver, vamos a mover ya esto. No lo entiendo por qué con el mando no puedo dar marcha alante o marcha atrás. Sin embargo, sí que va para los laterales. Hay algo mal ahí. Supongo que es por la aplicación que estoy usando para el mando. Tendré que echarle un ojo. Tendré que echarle un ojo. Porque también recuerdo que los primeros días no podía ni siquiera acabar en la vista que yo quería. Y debe ser por el mismo motivo, ¿no? Porque el mando no está bien configurado del todo, ¿no? A ver, porque estoy demasiado lejos y ni siquiera llego, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Voy a echarme todavía más para atrás. Voy a acercarme un poquito y a girar aquí. A ver ahí. Estoy casi en el suelo, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, por mucho que meta la pala para abajo, no llego, ¿eh? No llego a tocar el suelo. A ver, porque ahora estoy muy cerca. Eso está bien, porque ahora tengo margen para echarme un poco hacia atrás. Aunque tengo el tiempo en x12, yo no veo que vaya tan rápido, ¿eh? Bueno, sí, han pasado tres horas desde las seis de la mañana. Sí, se nota que va un poco, pero bueno, yo pensaba que iba a ir incluso más rápido. Ahora tendré el tiempo justo para llenar los seis cubos y hacer la limpieza durante el día, ¿no? No creo que el día me dé para más cosas, ¿no? Pero bueno, iré jugando con el tiempo. Si veo que no me da tiempo de hacer alguna cosa, pues... Ralentizaré un poco el tiempo y ya está. Pero es que, eso, estoy viendo que ya no voy a ocupar todos los días que me quedan de temporada. Me van a sobrar días de la temporada. Entonces, en vez de pasar todos esos días al final de la temporada, pues... He preferido poner el tiempo un poquito más rápido, ¿no? A ver, porque ya está sonando ahí... Como que me caigo, ¿no? No está bien... No está bien soportada la excavadora. Eso es peligroso porque me puedo caer. Buena pepita, 269 gramos. Enorme la pepita. No me gusta nada ya la posición que tengo porque cuando traigo la pala para acá... Se inclina mucho el brazo y es porque tengo ya eso, tengo la oruga ahí levantada. Estoy en una montañita. Voy a echar una pala más y me voy a mover. A ver... Preno de mano, marcha atrás... Ahí me quedo. Y vamos a seguir. Temporada 1, día 4. 8 días para el verano. Eso está mal. Deberían quedar 7 días para el verano porque ayer quedaban 8 días. 10 días para las escaleras. 10 días para también. El momento de todas las escaleras hemos bajado el larganquismo y que van a salir. aguantar todo lo que pueda sin mover la planta de lavado móvil porque eso es un rollo, hay que desconectar manguera, electricidad, enganchar el coche, moverla que no es fácil y luego volver a conectar todas las mangueras, electricidad otra vez, el cubo, se pierde mucho tiempo entonces intentaré aprovechar al máximo hasta que ya no pueda más y entonces ya la moveré, porque aquí todavía podría mover la excavadora todavía bastante más para atrás y seguiría llegando a la planta de lavado móvil de la planta de lavado móvil Ya hay que irse moviendo Está bailando ahí Es que claro, no está bien asentada en el suelo Vamos a... Ya se cae Es que claro Con la montañita es muy incómodo Vamos a cambiar el cubo Voy a dejar esto aquí Voy a parar Pues me quedan dos cubos para llenar Y después de esta llenada de cubos Habrá que mover, yo creo que sí Que ya tocará mover la planta de lavado No sé, y ponerme Pues claro, si me pongo aquí Ya voy a estar demasiado cerca Y se hace incómodo Echar la tierra, ¿no? Cuando está demasiado cerca Voy a ponerme aquí Y a ver qué tal Porque eso, si estoy demasiado cerca Puede ser incómodo Vamos a pegarle aquí Por aquí un bocado Para abrir Nueva tierra Y ya estoy demasiado cerca Ya ahora hay que No la he encendido, ¿no? Bueno, voy a echarle otra pala Y la enciendo Y aquí tengo un ángulo Que no veo No veo dónde estoy cavando Me tendré que cambiar de ángulo Voy a echar esta pala Es muy incómodo Es muy incómodo Cuando está tan cerca A ver Vamos a encender Me he olvidado Hay una herramienta Que es esta de aquí Con la que puedes ir mirando Las piezas Expección 76% Le queda de vida, ¿no? Luego hay por aquí Otra pieza 63% Esa se romperá antes A ver Desde aquí Ha pasado Mira, ya hay alguien A las diez y media Llegan los empleados Justo a las diez y media Llegan los empleados Pues Ahora me pilla regular, ¿eh? Voy a llenar este cubo Antes de ir Que se espere allí Bueno, de hecho El empleado ya se queda ahí Para siempre O sea, no hay que ir corriendo Lo que pasa es que Si es el empleado Que me cambia el cubo El de la planta De la bomba móvil O el de la excavadora La verdad que sí Que me interesa Contratarlo ya Y si es algún otro A lo mejor A lo mejor A lo mejor lo dejo en espera Porque a lo mejor Es un empleado Que me puede venir bien En el futuro Hay que tener cuidado También a la hora De contratar los empleados Porque ya es un gasto diario Para siempre Pero por otro lado En esta nueva temporada Que estoy jugando Del juego Quiero llegar Cuando llegue al final A la tercera Y a la cuarta parcela Quiero tener el máximo De empleados ya Jugando Trabajando Y los quiero tener Bien desarrollados A ver que tal A ver si se hace más cómodo A ver si se gana más oro También A ver si me da la economía Para eso Yo intentaré que sí A ver si esta pala No está llena Sigue sin estar llena Pero es que estoy en un sitio Muy incómodo Para cavar Y para echar Es que además La excavadora Se me ha movido Cuando está en cuesta Aunque tenga El freno de mano echado Se va moviendo Ahora no Sale para arriba La pala Está en un sitio Muy incómodo A ver A ver así Para este lado Vamos a ir a la casa Estoy súper incómodo aquí Lo que puedo hacer Voy a echarme un poquito para atrás Porque Así voy a estar más cómodo A ver Voy a ir Bueno pues la verdad Que salen menos pepitas Pero entre las dos pepitas que he sacado Ha sido más de medio kilo Entonces No está mal Medio kilo es Casi lo que saco en una limpieza de seis cubos Saco un poquito más con la limpieza de seis cubos 790 creo que fue la última Está lloviendo Está lloviendo Son las once y media de la mañana Temperatura 9,4 grados Está muy bien Ya no se volverá a congelar el río Pero cuando se acerque el verano Si que se secará Y lo que haré en vez de comprar la bomba de agua Será pasar el tiempo Pasar el tiempo Para que lleguen más empleados Y porque esta primera temporada De la primera parcela Va a ser muy cortita La planta de lavado móvil Pues no compensa Tanto a lo mejor Como la otra Pero aquí en la primera parcela No quiero montar la otra Entonces por eso Por eso va a ser cortita Esta primera temporada En esta primera parcela Luego me iré a la segunda parcela Y empezaremos allí La segunda temporada La alquilaré La segunda parcela La voy a alquilar Y luego ya la tercera Y cuarta Ya veremos A lo mejor la tercera También la alquilo O a lo mejor ya la compro Eso ya lo pensaré Y la cuarta Yo creo que sí Que hay que comprarla Porque ahí ya Sí que te cobran Un porcentaje del oro Demasiado Demasiado grande Vamos por aquí Para no caerme Vamos a parar Y vamos a poner El último cubo A ver el cubo Vamos a ponerlo aquí Y voy a encender Que siempre se me olvida Se me olvida muchas veces Encender Después Me debe quedar Poca gasolina Allí en la bomba A ver Desde aquí también Se puede subir Que me caigo Pa' dentro Tampoco hay que apurar Toda la tierra De todo el agujero Porque eso Como no voy a estar Tantos, tantos días Aquí cavando Me iré echando Pa' atrás Y cavaré En sitios cómodos No voy a estar Aquí insistiendo En un sitio Que es demasiado Incómodo Ahora mismo Vamos a sacar A ver No quiero arriesgarme Ahí Porque ahí tengo Que meter El coche Luego No quiero apurar Ahí la tierra Que está muy cerca De la planta De lavado Porque ahora Tengo que meter El coche Enganchar Y dar un poquito Marcha atrás Que eso va a ser complicado Voy a mover esto Un poquito Para atrás A ver si me llega La gasolina De la bomba Que debe estar Ya al límite Y bueno Si se gasta Pues nada Hasta donde me llega Quiero arañar Aquí en este lado Pero claro Cuando se queda Ahí la pala Pegada Se queda ahí Se atranca Un poco No sube bien Pero claro No quiero abrir Aquí tierra nueva Quiero abrir Mucha tierra Pero no me va a quedar Más remedio Para llenar este cubo Necesito más tierra 12 grados ya Bueno pues eso A partir de ahora Como lo voy a dejar En x12 el tiempo Pues me dará tiempo Cada día De hacer De llenar 6 cubos No por lo que estoy viendo Bueno Pero hemos pasado De 10 Yo creo que si Que en un día Me da tiempo de sobra De llenar los 6 cubos Bueno muy de sobra No Tiempo justo De llenar los 6 cubos Y hacer la limpieza Lo que pasa Claro que después De la limpieza Habría que ir A vender lingotes Pero No es obligatorio O sea a partir de ahora No siempre voy a hacer lingotes Iré guardando ese oro Mientras tenga dinero Ahora mismo tengo Un cuarto de millón Por lo tanto No creo que necesite Ya más dinero De aquí a final de temporada Por lo tanto No tengo que ir A hacer lingotes siempre De hecho ya Lo que me interesa Es Hacerlo de la manetita Y actualizar Alguna cosa Del herrero Y luego seguir Haciendo lingotes A ver Ya tenemos Medio cubo Lo que trilogy Tiene la manetita ¿No? Estoy en la manetita ¿No? No estoy en la manetita ¿No? No te quiero No te quiero Yo estoy en la maneta No te quiero No te quiero A ver, luego, después de hacer la limpieza, no sé cuánto tiempo más va a dar. Llevo ya una hora y pico grabando. Pues se me ha pasado volando el tiempo, ¿eh? Después de terminar este cubo, haremos la limpieza. Y ya no sé si dará tiempo mucho más, ¿no? Porque estaba pensando en señalar, pues lo vamos a hacer ahora. Vamos a señalar las cuadrículas. Esta, por ejemplo, alternar. A ver cuáles son esas dos. Y ahora veo si señalo alguna más. Esas son esa y esa, ¿no? Vale. A ver si me acuerdo siempre de hacer eso. Me gusta tenerla seleccionada. Ahora, esta de aquí. Y ya está, porque la otra no la tengo sondeada. Yo no sé si una cuadrícula que no tengo sondeada la puedo marcar. Yo creo que sí que se puede marcar. No lo sé. Vamos a verlo. A ver. Si me deja marcar esa. No. Las que no están, esa no me deja marcarla. Vale. Bueno, pues toda esta parte quizá no me interesa cavar. O sea, ahora me interesaría seguir cavando toda esta zona. O sea, que quizá la planta de lavado no me interesa echarla para atrás, sino llevarla a una zona. Ahora lo que haré, antes de mover la planta de lavado, que probablemente será ya en el próximo capítulo, lo que haré será alternar las cuadrículas, seleccionarla. Seleccionarla bien para ver dónde pongo la planta de lavado móvil. 160 gramos, no está nada mal. Porque me interesa cavar en zonas donde haya mucho oro, claro. No voy a cavar toda la parcela. Solamente las partes más interesantes. Estas tres que tengo seleccionadas sí pueden ser interesantes. Pero, claro, tendría que echar la planta de lavado... Sí, un poquito... Sí, donde tengo más o menos la excavadora ahora mismo. Ahí debería ponerla. Voy a echar una pala más. O sea, luego toca moverla, ¿no? Entonces no me interesa que sobre mucha tierra. Vamos a echar esta pala... Bueno, ya he gastado casi la mitad del depósito, ¿eh? En llenarlos el cubo. O sea, que el depósito completo me da para dos llenadas de cubo. Y ya está, y nada más. Habría que quitar también de aquí la excavadora para mover bien. O no, a lo mejor no me hace falta, pero bueno. Me puede resultar un poco incómodo. Trae la planta de lavado por ahí con la excavadora ahí al lado. Bueno, vamos a hacer la limpieza. Vamos por aquí para no caerme. Vamos a llevar esto para allá. Vamos a ir a rellenar. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a rellenar porque ya me lo temía que se está gastando. Bueno, voy a pararlo. Ah, pues me llega bien toda la bomba para hacer la limpieza. Justita, pero me llega. Vamos a encender y vamos a limpiar. A ver por qué hay que hacer ahora el chanchullo este. Esto es un rollo, pero como la temporada no va a durar tanto, la primera parcela no me va a durar tanto tiempo, pues lo haré a mano y ya está. No, no voy a comprar la bomba solo por eso, ¿no? O venga, vamos a echar cubos aquí como si no hubiera un mañana. Vamos a echarle otro. Y vamos a cambiar, vamos a ir echando allí. 2.300, eso es mucho, ¿no? La última vez eran 1.800. Voy a echar dos cubos y otra vez a cambiar. Este está lleno, no sé. Vamos a cambiarlo. 2.300. 166 de oro. No me ha dado tiempo de echar eso. Mucha, ¿eh? Mucha magnetita. Eso es muy buena señal porque esto me va a dar mucho oro. Ya están todos, ¿no? Pues era una buena zona esa de ahí. Bueno, seguiremos, haré estas tres y luego ya seguiré por aquí. 2.100 y pico, perfecto. Bueno, pues haremos la limpieza completa y en el próximo capítulo haremos la gestión esa de la magnetita. Llevaremos la magnetita, que ya tengo un 20% del cubo, a ver para cuánto me da eso de magnetita. Luego llevaremos esa magnetita al herrero y haremos alguna actualización. Y después de eso, pues a lo mejor hago algún lingote. Bueno, uno o dos lingotes, ¿no? Ya poquito. A ver, han sido 166 gramos más lo que salga ahora al final. No hemos visto el... Vamos a ir a ver el empleado, ¿eh? Antes de terminar, que alguno ya me estará diciendo de todo, que se me olvida el empleado. Que lo he visto antes, lo he dicho que iba a ir y... Pero claro, estaba con otras cosas. A ver, 777 más 166. Ha sido el total. Ha sido un kilo. Bueno, esto... Vamos a parar el agua. Vamos a mirar lo del empleado y lo dejaremos ahí. Y eso, en el próximo capítulo tengo miles de cosas pendientes que hacer. Esto sí que lo voy a rellenar. Vamos a ver ese empleado. Antes de terminar. Que se me olvidaba. ¿Cómo que no? Aquí hay uno que pone mesa concentradora para batear. Le voy a contratar. Este es muy barato. Son solo 200 dólares. También lo puedo dejar en espera. Vamos a dejarlo aquí en espera. Porque la mesa concentradora para batear es esto que tenemos aquí. Eso que tenemos allí. Lo usaremos en la segunda temporada. Cuando ponga la planta de lavado completa. Lo usaremos ahí. De hecho, compraré otra cosa de estas para que me salga un segundo empleado para esto. Y contrataré a los dos. Pero claro, ya los contrataré al principio de la segunda... O sea, cuando los vaya a usar. No me interesa contratarlos ahora. Porque yo creo que cobran igual. Aunque no estén trabajando. Me van a cobrar igual. Bueno, pues ahora sí. Lo dejaremos aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete. Dale a me gusta. Deja tus comentarios. Y te espero en el siguiente. Venga, chao. Un saludo.